Ayer te vi frente a mi puerta Esperándome con flores varonar Pa' tu pregunta tengo la misma respuesta Salí de ti y ya no miro atrás Ayer te vi frente a mi puerta Mientras te miraba solo podía pensar ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? Que desde que pruebe la libertad yo ando suelta Para eso te lavo predispuesta A la rumba siempre estoy dispuesta Sin horario tu reloj ya mi copa se llenó Y ahora ando suelta Para eso te lavo predispuesta A la rumba siempre estoy dispuesta Sin horario tu reloj ya mi copa se llenó Y yo ando buscando marido Ando buscando marido Yo ando buscando un papi Que me haga sentir happy Yo ando buscando marido Ando buscando marido Yo ando buscando un papi Que me doy todo día aquí Y ya llegó tu fecha de vencimiento Contigo no hay amor Contigo no hay sentimiento Creo que ya llegó ese momento De decirte bye bye lo siento Y ahora sin freno cojo carretera Puedo hacer todo lo que yo quiera Hago todo a mi manera Y como soy soltero Y como soy soltero yo ando suelta Para eso te lavo predispuesta A la rumba siempre estoy dispuesta Sin horario sin horario sin reloj ya mi copa se llenó Y yo ando buscando marido Ando buscando marido Ando buscando marido Yo ando buscando un papi Que me haga sentir happy Que me haga sentir happy Y yo ando buscando marido Ando buscando marido Y yo ando buscando un papi Que me dé todo de gratis Ayer te vi Frente a mi puerta Esperándome cuando yo espero nada Pa' tu pregunta tu me damos la respuesta Seguro a ti y ya no me detrás Ayer te vi Frente a mi puerta Mientras te miraba solo podía pensar Como es posible que no se dé cuenta Que desde que pruebe la libertad Yo ando suelta Por eso te lavo predispuesta A la rumba siempre estoy dispuesta Sin horario sin reloj ya mi copa se llenó Ay, ay, ay Ando buscando un papi Que me haga sentir happy Ando buscando marido Ando buscando marido Yo ando buscando un papi Que me haga sentir happy Yo ando buscando marido Ando buscando marido Ando buscando un papi Que me dé todo de gratis Yo soñé Desde la célula music Siii ¡Si! Si! ¡Si! Si! Si! Sug input Y sorandra